Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Neida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo, en el día en el que estés viendo este vídeo De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí, tengo a Mercy Pink aquí en directo Tengo la primera versión, tengo también la segunda, pero vamos a probar esta, bueno esta, que es la skin Bueno, probarla, ya me entendéis gente, es simplemente ver como se ve en el juego Oye, se ve guapa eh, me gusta, la otra tiene que estar aún mejor por las mejoras que la han puesto De hecho, el bastón es del nuevo eh, el bastón es del nuevo Ven para acá, el otro se me ha ido, el Reinhardt Hace los ruidicos, pero no sé si es por justamente Vale No puedo eh No puedo Es que viene a por mí el Reinhardt, el Lucio Ay que, no sé que iba a hacer Es que viene a por mí, no sé si es No sé si poner Es que me debería de cambiar de support Es que No puedo, no puedo, vienen todos hacia mí No puedo, que asco Vienen el Cassidy, el Lucio, vienen todos hacia mí Es que no puedo hacer otra cosa Es que tengo que cambiar, sí o sí Es que no puedo hacer otra cosa Espérate que me muero Mierda, lo he querido Lo he querido destruir, pero no he podido No puedo Vale Ok, vamos A por Emersi Tengo que hacer una partida con ella Si no la hago en esta, pues empiezo con la otra A mí me da exactamente igual No puedes que me mata El Genji Te da un manotazo Bueno, vamos a ver si está realmente aprendida o no Vale, seguimos moviéndolo Eso es lo bueno Que seguimos moviéndolo Para allá Que voy yo también ¿Dónde va? Eh, eh, socorrito, socorrito Tengo alguien detrás Tengo alguien detrás Vale Uf, por Dios Que, que, que Ok Vamos a ayudarle Vale Ay, calla Que no puedo Que me vas a hacer ir para atrás Aquí hay que estar en serio Vale, va Tira para adelante Te va Vale Dale Ahí Uno menos Vale Bueno No ha sido la mejor No ha sido mi mejor ulti Pero bueno No ha estado tan mal 3400 de ahí Vale No me necesito Mierda Yo necesito Necesito Cubrirme Tío He hecho 13 de apoyo Es que Kiriko También está muy fuerte Gente Está A mi parecer Muy fuerte Venga A ver Si cojo alguna Vale Vale Me acerco a alguno Me acerco a alguno No, 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 no No puedo, no puedo Mierda No puedo No he podido He hecho 6 y 14 Bueno No pasa nada Vamos al tajo Muy bien Avise de 2 minutos Vale Vale Muy bien A ver si podemos A ver si aguantamos Vale No puedo No puedo Vale Vale Es que no puedo Es que no puedo Gente Me tengo que meter aquí Que si Que si, que si Que se que Es la otra Lucio, Lucio Vale Ahí está Ok Victoria Vale Vale La diva Iba Muy potente Y mucho control Hemos hecho 17 asistencias Y 9 9 kills Vale Vale Bueno Eh, no Vamos a ver Vale Hemos alcanzado esta Ok De hecho Se la voy a poner A ver Cuáles tengo Tengo esta puesta Esta Creo que Creo que Le voy a dejar el trampero Le voy a poner Esta Eh ¿Lo he conseguido o no? Quédate ¿A qué me he quedado Las puertas? No Lo acabo de conseguir Eh What? Trampero Ah Socorrista Vale Vale Ok Esta Esta Es que Esta Ya la he puesto Mucho Esta También Me gusta A ver A ver Ok Esta Voy a poner Asando Dinamita Y Estas son las poses De victoria Tengo esta Esta Y esta Me gusta esta Vale 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 Le voy a poner El corazón Esa Y yo le voy a poner El pegaso Y el pegaso Vale Pues Esa ya se la he colocado Gente Espero que hayáis disfrutado De la partida De la partida De hecho No la habíamos hecho Con esta skin No había hecho Ninguna partida Con esta skin Y la verdad Es que la considero Muy guapa Desde que la compré Creo que es de las No es No sé si es la mejor Pero de las mejores En el top 10 Pero es que De hecho Kiriko La mayoría De las skins Están guapísimas Así que gente Espero que hayáis disfrutado De la partida Tanto como yo Jugándola Bueno Viéndola como yo Jugándola Y me despido De todos vosotros Con un Chao Chao